Isradia El día de la madre El día de la mujer No Pero resulta Que fue en el año 1960 Cuando un mes Justamente Fueron asesinadas Tres hermanos María Teresa Minerva y Patricia Miraval Reyes Que eran opositoras A la dictadura Que había en ese entonces en República Dominical Ellas fueron asesinadas Pues justamente Por su lucha de oposición A esa dictadura Fueron asesinadas por su lucha En busca de los derechos De las personas Fueron asesinadas Porque eran incómodas al régimen De ese momento Y entonces Un asesinato político Totalmente Pero también un asesinato de género Porque La forma en la que las torturan Y demás Pues marca Justamente Este tipo de mensajes Que Algunas personas Y las autoridades En algunos casos Como ese Querían marcar Para que las mujeres Estuvieran tranquilas Y no hicieran Este tipo de luchas Contra ese régimen O por los derechos Fue hasta 1981 En el marco del encuentro feminista Latinoamericano Y del Caribe Que se establece Esa fecha Esa conmemoración Y entonces se dice Bueno pues en honor A las hermanas Mirabal Hagamos Este día Internacional Como Una fecha Para decir La situación En la que seguimos viviendo Y todos los pendientes Que existen Fue hasta 1999 Cuando oficialmente Se instauró Y bueno A partir de ahí El movimiento feminista Especialmente Decidió Hacer 16 días de activismo Se llaman A partir del día De hoy Y hasta el día 10 de diciembre Y tiene que ver Con que hay Varias fechas Intermedias En estos 16 días El 10 de diciembre Se cierra Con el Día Internacional Por los Derechos Humanos Y entonces Bueno pues son 16 días Para estar diciendo Todos estos pendientes Que existen Y que pues No han sido resueltos Y en ese sentido Podríamos decir Los feminicidios Van a la alza Las desapariciones De mujeres Van a la alza La trata de personas Especialmente de mujeres Va a la alza No solo No han disminuido No solo No se han podido Erradicar Sino que al contrario Hay una respuesta De aumento En este tipo De casos Y bueno Pues a partir De esto También se han hecho Una serie De documentos De recomendaciones De políticas públicas De legislación Que se supone Que se supone Se supone Tendría que ser Atendida Pues para Lograr un cambio En este sentido Y ahí es donde De repente Pues algunas Nos sorprende Que por ejemplo Las Algunas personas Pues de diputadas Y diputados Del congreso Fueron a pedir Justicia Para el caso De la diputada Asesinada Hace poco tiempo Aquí en Morelos Y no lo piden Por todas Las demás Pero además No han hecho La armonización Legislativa Que tendrían Que hacer Para que Esta situación Se molestara Y en el ejecutivo Bueno pues hoy Vamos a tener Por parte del Instituto de la Mujer Un evento de foto Realmente Un evento Sin mucho impacto Otras autoridades Pues acudirán Al evento Que realiza El ejecutivo Donde ahí sí Al parecer Lo que van a dar Es una serie Cifras De las políticas Públicas Pero Qué resaltados Han tenido Estas acciones Que se han llevado A cabo No solo En general Sino Respecto a la Letra de violencia Veremos Que nos dicen Hay que estar Atentas Y atentos Pero sobre todo Hoy Más que el otro día Aunque tendría que ser Los 365 días del año Pues ver cómo están Las situaciones De las violencias Y levantar la voz Y decir Ni una mujer Violentada Más En ningún sentido Ojalá todos Hagamos conciencia Y todos Levantemos la voz Por ello Y pongamos Nuestro granito De arena A este respecto Muchas gracias Radia 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 CC por Antarctica Films Argentina